El mundo espera por una generación que se levante, necesita de un escuadrón que salga a la batalla, pero seguiremos esperando por esa generación, pues hoy es el día de creer que no eres parte de una generación que se levantará, sino de una generación que ya está en pie y está marcando su nación. Así que el General de Generales convoca a un escuadrón de prejóvenes que se levantan a la voz de quien los tomó por soldado, si quieres ser parte de esta generación, el Ministerio Prejuvenil te invita a alistarte al escuadrón Generación 3D.7, un encuentro de adiestramiento, capacitación y confrontación con la santidad, septiembre 9, 10 y 11, por un precio de 470 bolívares, vive esta experiencia y se parte de la generación que hará historia y que colocará una huella imburrable en su nación, porque vivir en santidad no tiene precio.